La cosa viene mal entre Maradona y Torezano Hay jugadores de Boca que están intentando separar Torezano no para de protestar y quiere pelearse Diego dirigió a la Molina Yo creo que sí, yo creo que sí porque a mí me echó Maradona A mí me echó Maradona Y después lo que diga Maradona Cuando escuche esto no me importa un carajo Yo le dije a la Molina que no lo echara Y ahora viene y dice esta payasada Es una payasada Ya le digo, seguro la 43-10 es el último piso Y yo no soy guapo porque me como cada mano impresionante Pero cuando habla así, boludece, no me gusta O sea, me gustaría que dé en la cara Porque de pico somos todos guapos Lo que sí quisiera tenerlo enfrente A ver si me dice las cosas como me dijo De que después del partido me va a agarrar Voy a repetir a Torezani Seguro la llaman a 43-10 séptimo piso Y vamos a ver si me dura 30 segundos Y después cuando llegué a Boca Me acuerdo que me decía Manteca Martínez, Junta Decía, ahora va a venir el petizo Te va a romper la cabeza Le volvía, vino No, un abrazo Tuvimos una excelente relación Mi afirmación Arquita Dó'a J치를